Hola a todos los que están conectados con nosotros hoy, nos encontramos con Valentina Ramírez, médica veterinaria de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario, porque vamos a hablar de estos dos animalitos de compañía. Él es Foxy y ella es Lila, y son perritos que fueron encontrados en condiciones vulnerables y rescatados por funcionarios de la Secretaría. Hola Valen, ¿cómo estás hoy? Hola Mari, muy bien, hola a todos los que están conectados en el programa Juntos, Sumamos por Envigado. Este va a ser un espacio muy enriquecedor para que conozcas cómo es el proceso de adopción, cómo es el proceso de rescate de los animales de compañía acá en el municipio de Envigado, y cómo le puedes dar una segunda oportunidad a estos perritos que solamente dan amor. Bueno Valen, cuéntanos cuál es la historia de Foxy y Lila, y cuál es el paso a seguir. Claro, miren, el rescate se realiza por múltiples causas, las principales son el abandono, la mala tenencia y el maltrato animal. En el caso de Foxy fue un tema de por maltrato animal, porque vivía en condiciones deplorables de salud, su refugio no era adecuado, su alimentación tampoco, no tenía un plan de vacunación y desparasitación al día, y no salía al espacio público a dar paseo ni a socializar. En el caso de Lila, tenía un estado de nutrición, por lo que ustedes ven, ella todavía está un poco delgada, es porque apenas está recuperando de su peso y de su masa muscular, y también vino con una huella de maltrato muy fuerte. Esa huella de maltrato, ¿cómo se refleja con su comportamiento y su conducta? Por eso pudimos establecer que Lila tenía un temor, un maltrato psicológico muy marcado en la vivienda donde ella se encontraba. Bueno Valen, y después de que termina como ese proceso de rehabilitación que nos estás contando, ¿cómo estos animalitos pueden ser adoptados y cómo se hace ese proceso? ¿Y a dónde se pueden comunicar? Bueno, miren, después de que son rescatados, ellos pasan a un proceso de cuarentena, donde van a estar unos días en aislamiento por temas de virus, bacterias, enfermedades o patologías, luego pasan a un proceso de rehabilitación, ese proceso también es acompañado de personal social, veterinario, y con un etólogo que es un especialista en comportamiento animal. Luego de que se rehabiliten y ya son aptos para el tema de la adopción, ya se procede a entregarlos a una nueva familia. ¿Cómo se realiza este proceso? Básicamente, y el principal método es a través del correo institucional, bienestaranimal.gov.co. Ahí realizan la solicitud, nosotros les solicitamos unos datos, y el primer requisito que deben de aprobar es el cuestionario o un formato o solicitud de adopción. Bueno, Valen, ¿a dónde se comunican? Bueno, la línea telefónica de nosotros es la 339-4000 extensión 4170, y ahí podríamos también recibir la solicitud de adopción. Bueno, Valen, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de juntos, sumamos por envigado, recuerden que ustedes pueden adoptar su huella de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!